El San Pedro de Guatire celebra con su pueblo. El 22 de febrero, las parrandas de San Pedro de Guatire se reúnen para celebrar la declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con un recorrido por las principales calles de la población. La celebración se inicia a las 8 de la mañana con una misa en la Iglesia Santa Cruz de Pacairigua y Guatire. Y luego los sanpedreños formando una sola parranda saldrán a celebrar con su pueblo tan importante declaración. El 22 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, el San Pedro de Guatire celebra con su pueblo. Y tú formas parte de esta gran celebración. Contamos con tu presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!